El hermano del mencho, Antonio Oseguera, alias Tony Montana, fue capturado en diciembre de 2022 y con este golpe, las autoridades mexicanas y estadounidenses afilaron sus dientes para perseguir a los nuevos 10 jefes más buscados del cártel Jalisco Nueva Generación. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito, se recomienda discreción. Entidades oficiales como la Agencia Antidrogas DEA, el Departamento de Estado estadounidense y la Secretaría de Defensa Mexicana, Sedena, enfocan sus fuerzas para atrapar a los altos mandos del cártel de las cuatro letras. Es por eso que en Impacto Mundo investigamos, agrupamos y te presentamos a los 10 más buscados de esta corporación criminal dirigida por el señor de los gallos. Alias El Jardinero. La lista es encabezada por Audias Flores Silva, alias El Jardinero, también conocido como El Mata Jefes o El Barado. Reportes oficiales indican que en 2016 asesinó a 15 policías en Jalisco. Posee aviones y camiones con los que ha transportado una gran cantidad de narcóticos a Estados Unidos. Y las autoridades ofrecen 5 millones de dólares por información para atraparlo. Abraham Oseguera Este puesto lo ocupa uno de los cinco hermanos del líder del CJNG. Se llama Abraham Oseguera y es el prójimo más cercano al Mincho. Estuvo en prisión a finales de los 90's por posesión de armas y drogas, además de reingresar ilegalmente a este país después de haber sido deportado. Tras la captura de su pariente Antonio, él es uno de los más opcionados para asumir el poder dentro del cártel si muere el líder. Alias El Sapo Se trata de Gonzalo Mendoza Gaitán, mejor conocido como Alias Sapo o El Rey Sapo. Uno de los jefes que más despierta horror en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ustedes, ejército mexicano, ya habrán los ojos. Este personaje tiene el control del puerto de Vallarta y es responsable del asesinato a fiscales de México, como también ha comandado las extorsiones, secuestros y varias operaciones de lavado de dinero con su brazo armado, Kedri. El R3 En este puesto está Juan Carlos Valencia González, hijo de la capturada esposa del mencho Rosalinda, alias la jefa. Según los reportes de inteligencia estadounidense, es señalado como líder del llamado Grupo Élite del Cártel. Contra de ese mati inocente. Y ofrecen por él hasta 5 millones de dólares de recompensa. Alias Doble R El doble R es conocido como el mandadero del mencho. Un emisario que ha demostrado ejecutar operaciones con éxito, sin importar que deba arriesgar a sus propios hombres. Su nombre es Ricardo Ruiz. Supuestamente ordenó la muerte del influencer El Pirata de Culiacán. Y es el causante de los ataques a los oxos en 2022. ¡Córrele, córrele, la b***a! ¡Córrele, córrele, la b***a! ¡No más a la b***a! Alias Cateo De nombre completo Diego Abel Miranda Rodríguez Alias El Cateo es jefe de plaza del CJNG en Tijuana. Es buscado por la justicia estadounidense. Y cuenta con un historial criminal desde 2010 cuando fue asociado con corrupción de menores, además de ser aliado del cártel de los Arellano Félix. Somos el cártel Jalisco Nueva Generación del señor Mencho. Les informamos que el pleto no es con el pueblo. Guadalupe Moreno Según lo revelado por el grupo de hackers Guacamaya Leaks en 2022, en documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, figura el nombre de Guadalupe Moreno Carrillo, de quien solo se conoce esta imagen. Se sospecha que tiene función de coordinadora regional y jefe de plaza. Además de encarnar el puesto de nueva pareja del Mencho tras el arresto de su esposa Rosalinda. Tenemos Rosalinda González Valencia. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 por haber intervención en el hecho que la ley señala como delito del encuentro en el SAT. Alias El Calaca. Este puesto en el top lo ocupa Omar Ramsés, alias El Calaca, jefe del cártel de las Cuatro Letras en el Estado de México. La Sedena lo identifica como objetivo prioritario por dirigir la extorsión, el cobro de piso y el secuestro en esta región de la que tiene control absoluto en al menos 36 municipios mexiquenses. Y nosotros no somos ni de Michoacán ni de Sinaloa. Somos cártel Jalisco Nueva Generación. Atentamente, Fuerza Especiales Mencho. Laisha es la última descendiente del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien con tan solo 20 años, estudia la carrera de administración de empresas. Es acusada de enriquecimiento ilícito. Y la señalan como autora de los ataques y secuestros temporales a dos miembros de la Marina Mexicana por la captura de su madre, Rosalinda, alias la jefa, a finales de 2021. Dale sus pertenencias. Las llaves de su carro, si es que traen. ¿Y a dónde lo llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella entonces. En la última posición, se encuentra Alfredo Galindo Salazar, alias Tucán. El cerebro detrás de los envíos de toneladas de drogas del CJNG desde Perú, Bolivia y Colombia, hasta México y después a Estados Unidos. Donde tiene acusación por narcotráfico de una corte federal en Washington. Por ahora, es considerado como el principal asociado del Mencho y podría esconderse en Perú o en México. ¡Una gente de Mencho, señores! Así finaliza el top con los 10 miembros más importantes del CJNG, que a su vez son los más buscados por las autoridades de Estados Unidos y México. Pero, ¿qué opinas de ellos y su poder dentro de la organización del señor Mencho? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Atentamente, el señor Mencho. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones.